Top 5 cumbias texanas para que apatáis a las rorras con estos pasos Número 1, cumbia con la luna, grupo control 2, Emilio Navaya, como le haré 3, Machuco, los García Brothers, cuacuac, pura crema, nada de salsa 4, David Olivares, y te lo pido 5, desvelado, Bobby Pulido, tigre